No hay más tiempo aquí Soñando un mundo nuevo que podamos descubrir Y ahora no hay razón Que no los sentimientos que hay en nuestro interior No hay más que mí No hay más que mí No hay más que mí Hasta el fe Y eso que No hay nada que perder Y las dudas no van a ir No hay nada que perder Y ahora quiero oír Los gritos de las cuevas Vibrando mi pasión Me sentis, te creas que mon saris s'en vient de calar y s'en vacío Me voy a subir, me voy a subir, me voy a subir Me voy a subir, me voy a subir, me voy a subir Me voy a subir Me voy a subir, 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 me voy a ¡Gracias! 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 vivir si no sé si te sufrirá al mirar el río es un lugar que no te sientas si te sufrirá al mirar si te haya si no vas a encontrar y es que no te sé si te sufrirá si te sumes si te sufrirá mi viene si te sufrirá mi vengo mi viene mi viene mi viene mi viene ¡Gracias! 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 Surgir de miedo es que lo mismo pueda ser Y solo así podré crecer 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!